¡Hola! En este vídeo te voy a enseñar a hacer un árbol degradado. Vamos a necesitar papel china de colores claros y fuertes. Una pintura acrílica color café, resistor líquido, tijeras, una brocha, cinta, una caja de cartón y una cartulina. Lo primero que tienes que hacer es poner la caja de pizza encima de la cartulina. Después vamos a ponerle cinta en la parte de atrás y vamos a ir recortando los excedentes hasta que todo esto quede enmarcado. Ahora vamos a doblar nuestro papel china de tantas maneras para que queden cuadrados. Y después vamos a recortarlos. Utilicé rojo, naranja, amarillo y blanco. Esto da el aspecto del degradado. Ahora en nuestro marco vamos a empezar a hacer el tronco de nuestro árbol. La verdad es que yo no quise utilizar un pincel porque yo siento que pinta un poco mejor con las manos. Esto es muy fácil. Yo voy a empezar a poner papel china de color rojo hasta la parte de abajo. Recuerda que debes de poner resisto líquido y después ponerle papel china. En las partes donde vea que hace falta hojas simplemente pon resisto líquido y pon más hojas de colores. Si quieres que el árbol se vea más real tendrás que utilizar colores verdes claros y verdes oscuros. Un último toque que yo le di fue revolver pedazos de papel de china. Y después los puse en la parte de abajo. Estos simularían ser las hojas que se han caído del mismo árbol. Y listo, ya hemos terminado. Yo con mucho gusto los estaré viendo en el próximo video. Adiós.